Así que, vamos a ver qué pasará. ¿Qué pasó? ¿Denay? ¿Qué pasó? Fácil. No, si por ejemplo mi equipo falla, le dan el punto al... ¿Al equipo amarillo? Sin tener que... No, nada, sin tener que responder. Listo. Punto para el otro equipo por equivocarse. Bien. Acá sobrevive el más apto. Oye, no cabe a Leo. ¿Qué pasó? No cabe, no cabe. Ahí está. Ahora sí. Bien. ¡Perfecto! Ahí está. Vamos a arrancar, señores. Esto arranca en tres, dos, uno, seis, siete. Y arrancan Alejo y Mario allá con los knocker balls tratando de dar la campanada. Oye, Mario, almenca al señor Alejo y da la campanada. Vamos a ver si es capaz ahora de responder correctamente, Ramiro. Mario, tienes que atinar la nota como ayer. ¿Ok? Cantar. A ver, adelante, Diyoki. La bonita no se debe en trauma. La bonita no se trauma. La bonita no... Hace un tiempito que el novio la dejó. Novia la dejó. Se buscó a otra y... Ella no le importó. ¿Estoy bien, no? ¿Estoy bien? La agarré. Se esbosa. Quiero dar cosas. La bonita no se debe en trauma. La bonita no se trauma. La bonita no... Y, señoras y señores, según el consejo, que se encuentren en la posición superior, revisando las notas de los competidores, esta se la damos por... Por el esfuerzo se la vamos a dar por correcta, pero no lo vuelvo a hacer. ¡Muy bien! Punto para el señor Mario. Ahora vienen por acá Luli y Caro. Ahora son refranes, muchachas. Así que, velocidad. En 3, 2, 1... ¡Calle 7! Y vamos a ver las técnicas que deciden utilizar. Por acá viene Caro acercándose peligrosamente. ¡Uy! 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 ¡No sonó! ¡Tenía que sonar! ¡No sonó! ¡No sonó! ¡No sonó! ¡No sonó! ¡No sonó! ¡No se escuchó! ¡Jérese! ¡Oye! ¡Montito! ¡Que me están ensuciando la toma! ¡Todo el mundo pa' su lado! ¡Viene Repetición! ¡No moleten! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué necedad! ¡Vamos a ver! ¡Repetición! ¡Cállate a Leo! ¡Vale pa' allá! ¡Todos se callan! ¡Equipo rojo amarillo! ¡Qué pereza! ¡A ver! ¡Ahí está! Por acá viene Caro acercándose peligrosamente. ¡Uy! ¡Cómo que no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién le damos la campanada? A ver. A ver. Espérense. Lo que pasa es que tenemos que repetir de nuevo, jueces. Acérquense y ustedes ¡cállense! ¡Que no lo vean escuchar! A ver, jueces, pónganse en posición. Ahí está. Y a escuchar. Por acá viene Caro acercándose peligrosamente. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, fue sin querer que estaban bailando allá el sonidito. Fue deny. ¿Qué dicen los jueces? A ver. A ver, va de nuevo, mire. A nosotros que están ahorita. ¿Quieren otra repetición los jueces? ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Ahí nos va. Quieren utilizar. Por acá viene Caro, acercándose. ¡No! 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 Viene Caro, acercándose peligrosamente. ¡Uy! ¡Uy! veces dan por válida la campanita de Luli que responda que ella no va a saber. A ver, venga por acá, Caro. Bianca me acaba de dar un puñete. Pueden ir, si ustedes se han dado cuenta. Bien. Seguimos. A ver. A ver, a buen entendedor. Pocas palabras. Bien. Punto para el equipo R.O. Ya, vayan con su campana para allá. Viene el señor Reif y también del otro lado está Ricky. Sí. Bien. Vamos a empezar. Ahí está Ricky. Reif no se puede parar como una tortuga. Dele para arriba. Bien. Ahí está. Y arrancamos en tres, dos, uno, uno, dos, tres, cuatro, ¡caya siete! Y allá va Ricky Reif. Técnicas distintas. Oye, por acá se acerca Reif. ¡Falla! Ricky se acerca. ¡Falla! ¡Reif logra dar la campanada para el equipo amarillo! Impresionante por allá la técnica del futbolista. ¿Quién es la oportunidad ahora de responder? Vamos a ver si lo hace bien. A ver. Yo no voy a hacer eso. Es una mala. Reif. ¿Quién canta él estuvo encerrado cinco años de su vida? ¡Ah, lo perdimos! ¡Qué balanía bien! Punto para el equipo amarillo. Seguimos entonces. Ahí está. Viene la profe y Denise. Oye, cuidado que ruedan esta porque son cortitas de pierna. Bien. Este es que hay en la nota, así que tienen que cantar, muchacha. Tres, dos, uno, ¡Cállate! Y ahí parten las dos, ahí comienzan a empujar, ahí comienza... ¡Uy, la profe! ¡Ey, Denise! Oye, no voy a dar claramente la campanada y rodó la gente. ¡Cayó la profe! ¿Qué pasó? ¡Mire! ¿Qué pasó? ¡Párense de ahí! ¡Mire! Mario le está dando vuelta a la profe. ¡La va María! ¡La va María! ¿Qué pasó? ¡Oiga! ¡Esto es una penalización! ¡Ya, por ahícita! ¡Mire! ¡Ahora no! ¡Quedó trabada! ¡Quedó trabada! ¡Quedó trabada! ¡Llamen! ¡Llamen a la ambulancia! ¡Ya yo iba! ¡Ay, ya me desesperé! ¡Ah! ¡Cállate la nota! ¡Tiene que cantar, Denise! ¡Está lista! Vamos a pedírsela al DJ Silencio, por favor. ¡Arriba! Y la canción es la siguiente. La conocí una mañana Para una fiesta de enero Nos ennoviamos en mayo Y el compromiso iba en serio Na, 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 na Y con Y aún sigue intacta Mi locura Por tu amor, guaya Guaya Y aún sigue intacta Ya ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan terrible! ¡Y! ¡Punto para el equipo de Carlota! ¡Ahí está! ¡Viene Chay! ¡Sí! ¡El señor Mayer May! Bien, arrancan en tres Dos ¡Uno! ¡Sonido! ¡Calle 7! Y allá va Mayron Man con Ricky Oye, el colombiense Despacha por allá a Mayron Pero después logra ¡Oye! ¡Ricardo cayó en el público! Y más ni lo dan la campanada, Ramiro Oye, mire ¡Tumaron a Mayron por el sitio! ¡Lo van a lesionar! ¡Ah! ¡Oye! ¡Están escuerando! ¿Qué pasó? Dice que Cuidado, cuidado Que lo ahorcan Quedó enredado ahí En una cuerda que tiene su adentro Por allá Mr. Tee está rodando Bien Seguimos con El señor Mayron No me quieran tanto, locos A ver, es pregunta Lo que viene a continuación A ver Oh, esta es buena Artista Y recuerda que si falla Punto para el otro equipo Inmediatamente Sin tener que responder Sí ¿Quién canta La Lambada? Tres Dos ¡Uno! ¡Oh, que Wisin y Andele! ¡Qué punto! Para el equipo Amarillo ¿Quién sabe bailar Lambada? ¿Alguien sabe cómo se llama la Artista? ¿Saben cómo se llama O no saben cómo se llama? Esa es la Lambada La canta Don Omar O no saben cómo se llama Pero el original No sé quién es ¿Quién es? ¡Caoma! Esta pregunta la hay Todos nuestros jefes Que es de su tiempo El señor Barreiro ¡Eh! Ahí está Oiga El que hizo Esa canción Tiró la cédula al piso Bien Ahí está Miquelcha Y está por allá La niña Bianchers Bien Arrancamos en Tres Dos Uno Calle Siete Y allá van corriendo Ambas estrellas No se tratando de dar la campana Oye Se ponchó Bianca Totalmente Casi Campanea un camarógrafo Al final Miquelcha da la campanada Marco Necesito ver la caída Repe Producción Vamos a ver la caída ¿Qué pasó? Mire Bianca Por ahí Va perdiendo el control Mire cómo aterriza Como un avión En Tokume Mire ¡Pam! Oye Qué problema Y mire yo Riendome Allá al otro lado ¡Qué barbaridad! Oiga En fin ¿Qué pasa? Vuelve A fallar la campana Del equipo de Carlota Bien Niquelcha Niquelcha ¿Usted para qué la ponen a competir En esto? Si usted no se caja Contesta bien No me pegue No me toque ahí Que me pongo nervioso Bien Pregunta Es refrán más bien Ya no vas a ver eso A grandes males Tres A grandes males Dos Uno Gracias por participar Niquelcha Muy bien Punto para el equipo Rojo Grande remedio A grandes males Grande remedio Oiga Jubilen a Niquelcha En la competencia Qué barbaridad Bien Seguimos Viene Patrick Y por allá está en el equipo Rojo ¿Quién es? Melfi Melfi Es como ver a Patrick Contra su hermano Mark Bien Arrancamos en tres Dos Uno